Hoy os traigo al canal Omats Alon de Lalique. Se trata de uno de esos chollos que a día de hoy tenemos en la cadena Primor. Un chollo porque nos cobran 17 euros por una fragancia como la mayoría de las de la marca Lalique que rondaría entre los 25 y 40 euros. Nos están cobrando no sólo en Primor sino en la mayoría de perfumerías vía online. Pues eso, 15, 17 euros. Ya sabemos que Lalique no está a la altura en cuanto a precios. A Givenchy, por ejemplo. Pero cuenta con el aval de la gama Ancre Noir que se está vendiendo genial con todos sus flankers. Y además, la calidad-precio de Ancre Noir, yo no la he probado, pero dicen que es impresionante. Pues esto, vamos a decir que esto no puede costar los 17 euros que nos están cobrando. Como mínimo tiene que haber costado en su día 30 euros. Así que estamos comprando un producto de calidad de perfumería, por lo que cuesta una fragancia, por ejemplo, de Antonio Puts o de Coty. Ahora os voy a presentar un poquito el frasco y la caja y vamos a ir analizando un poquito las notas y la historia muy por encima de la marca Givenchy. Esta es la caja, una presentación a la altura con grabados. Una caja que no es de una colonia, ni mucho menos de 17 euros. Por lo menos de una colonia que ronda los 30 euros, como vengo diciendo. Ahí lo tenéis. Y aquí más grabados. Me imagino que de la firma Lalique. Irreprochable la calidad de la caja. Esta es la presentación. Un frasco de 50 mililitros. Impecable la presentación. Como veis. Ahí tenéis. 50 mililitros. Es una versión Parfum. El símbolo de Lalique. Con su tapón. Muy bien presentado. Te reflejas. En forma de espejo en el tapón. Y está genial. Ahí. El anagrama. Lo match. Alon. Homenaje al hombre. Porque esto es un hombre clásico. Un tributo a la masculinidad. Como veis. La calidad del frasco es similar. Al instante Gerlein. Y esto os aseguro que esto cuesta mucho más dinero. La marca Gerlein. Porque Lalique significó la democratización de la perfumería. Con su unión con Coti. En 1907. En 1907. En 1992 decidió ya volar libre. Y ya he dicho que su colonia más conocida. Su gama más conocida es Encre Noir. Y todos los flankers que le acompañan. Que están teniendo un grandísimo éxito. Mirad aquí. El tapón. Impecable. Y la presentación. El cap es de metal. El cap es de metal. Omad Salom. De Lalique. Pertenece a la familia Amaderada Especiada. Fue creada en el año 2011. Por Cristin Nagel. Y Matilde Bengüí. Las notas de salida son azafrán, bergamota y hojas de violeta. Las notas de corazón son abatonca, violeta y pimienta. Y el fondo es almizcle, lábano y oud. Madera de oud. ¿Dónde vais a encontrar algo tan sutil y tan fino con oud? Por este dinero. 17 euros. 15 euros incluso. Imagino que con los gastos de envío serán 18. Porque es que lo que tiene primor es el ajuste máximo del precio respecto a los demás. Es una fragancia muy clásica, orientada a un público a partir de 40 años. También se lo podría dar alguien en la treintena, perfectamente. Está alejado de Gentleman de Givenchy. O de L'Homme Ideal de Guerlain. Esto es un poquito más sutil. Menos añejo. Desconcierta un poquito la salida. Pues la salida tiene azafrán. Pero realmente el desarrollo de la fragancia es floral, con hojas de violeta, el dulce del abatonca. Y sobre todo un final con bastante oud, a ras de piel, súper natural, todos los aromas. Oud muy sutil, fragancia muy sutil. Nada llamativa. La salida desconcierta un poco. Y es potente. Fragancia bastante lineal. Desde un principio tiene esa salida fuerte, pero se recoge rápido. Y queda a ras de piel. No tiene una gran estela, ni mucho menos esta fragancia, ni una gran duración. Pese a ser eau de parfum, esto te va a durar cuatro horas relativamente oliéndolo. Es una fragancia de sentirla uno mismo. Y luego dos o tres horas a ras de piel. Cuando te lo hueles en las muñecas o las ráfagas del viento, la refrescan. Pero no es una fragancia tampoco que te llegue mucho. Se apaga bastante. Los dos días que lo he probado eran días ya primaverales. Probablemente funcione mejor esto en invierno. En un invierno más marcado, más frío, con aire. Pero ya he dicho que no ha destacado en cuanto a la duración, la fragancia, al rendimiento. Es una fragancia, ya he dicho, floral. Pero un floral muy llevadero. Nada que ver con esta que os voy a enseñar ahora. Por ejemplo esta, Narciso Rodríguez Forjín. Esto es tremendamente floral y tremendamente intenso. Esta de Lalique es mucho más sutil. Fragancia muy masculina. Pero para nada añeja. Pues para finalizar, no puedo decir mucho más. Fragancia, que yo creo que esto es más bien invernal. Lo puedes usar en primavera. No la veo para usarlo en climas cálidos. Pero al tener poca intensidad y ser muy sutil, pues te lo puedes aplicar perfectamente. Tiene un flojo rendimiento. Hay que echarse bastante. Para provocar quizá halagos de los demás. Yo no he recibido ningún halago. He tenido que pegar el cuello a una mujer y que me diga, huele muy bien, muy fino. Porque esto es un olor muy natural, para nada sintético. Funciona mejor en la ropa que en la piel. Porque esto retomas la camisa que te has puesto al principio de la mañana. Seis, siete horas después y está totalmente presente. Pues esto es fragancia floral con notas dulces. Muy sutil. Situaciones de uso. Pues para ir a la oficina, perfectamente, porque esto no es un producto de lujo. Para una ocasión formal, porque esto es serio. Es ideal para algo formal, donde no quieres destacar, donde quieres ser un hombre, un hombre clásico. Un hombre como lo que es esto, el homenaje al hombre. Un hombre de verdad. Como ya no los hay, o siempre los habrá. La verdad, como última conclusión, calidad-precio está genial. Si podéis encontrarla y pagarla, no os vais a arrepentir de gastaros los 17 euros en este dinero. Pero vamos, que esto no está a la altura en rendimiento de una fragancia de las grandes marcas. No es un producto tremendamente equilibrado, que podríamos pagar por el 50 euros. Yo no los pagaría. Pero sí perfectamente, no los 17 que he pagado, sino perfectamente se pueden pagar 25, 27 euros. Pues este ha sido el revisado de lo match de la Lique. Suscribiros al canal. He intentado esta vez a ver cómo sale con este otro móvil, con un Sony Z5. A ver si desaparece el ruido de fondo. Pero en algo fallaré. Me da a mí que esto registra más bajo el audio. Un saludo a todos y suscribiros al canal.